Los fans del K-pop han utilizado sus grupos favoritos como inspiración obteniendo tatuajes de canciones o incluso las mascotas de sus idols favoritos, y no siempre son bien recibidos, pero en general un tatuaje apropiado no es digno de críticas. Recientemente un fan de Karina de Espa se convirtió en un tema popular después de mostrarle a la idol sus enormes tatuajes dedicados a ella, ya que Espa visitó recientemente Shangai para reunirse con sus fans durante dos eventos, y durante uno de ellos un fan se acercó a Karina donde se pudo ver al fan girando sus antebrazos, por lo que Karina se quedó con la boca abierta, esto en estado de shock. Luego el fan publicó en un video las fotos de sus tatuajes mostrando dos imágenes grandes de Karina basadas en fotos de ella en el escenario. Karina permaneció sorprendida durante la mayor parte de la interacción, lo que el fan explicó en el título del video. El fan también mencionó que Karina se sorprendió mucho por sus tatuajes y que como le gusta Karina, se tatuó dos fotos suyas en el brazo, a lo que Karina luego se preguntó si le dolían. El fan le dijo que por supuesto que le dolía, pero le gustan así que está bien. A pesar de su sorpresa, Karina mostró preocupación por el fan, mostrando una de las razones que probablemente lo llevaron a hacerse los tatuajes en primer lugar. Gracias. 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 Gracias.